Amigos y amigas, seguimos aquí con su programa, el interactivo de todas las tardes de CDN, canal 37, tú opinas CDN. Nos recuerda nuestra compañera Claudia Rodríguez que el 11 de este mes, a propósito, se cumple, verdad, un año de la triste partida del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrille. Un día antes, frente a la tarja que lleva su nombre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues los profesores que conformaban junto con él el movimiento político, verdad, una corriente magisterial en la UAS, pues entonces van a conmemorar, verdad, la muerte, el aniversario. Bueno, aniversario no, verdad, el primer año de la muerte, porque esto de aniversario tiene otra connotación, verdad. Nos vamos a unir a estos maestros, vamos a estar por allá por la UAS y vamos a compartir con ellos este momento de pesar. Les decía, seguimos recibiendo llamadas, pero antes, señor director, reiteramos la muerte del expresidente de Haití, René Preval. Está en pantalla, varios medios de la prensa haitiana publicaron este viernes que falleció a causa de un paro cardíaco. Fue, había llevado, había, fue llevado al hospital Yajlabulé, en Petionville Haití, y un canal haitiano dio la información gracias al reporte de sus familiares. Su última aparición pública fue durante la toma de posesión del actual presidente de Haití, el 7 de febrero. Yo lo vi cuando estuvo allá compartiendo, verdad. Él fue elegido dos veces presidente de la República, en el 96, verdad, del 96 al 2001, y luego vuelve en el 2006 hasta el 2011. Sigue siendo el único jefe de Estado haitiano en haber completado dos mandatos desde la caída de Jean-Claude Duvalier en 1986. O sea que es histórico, verdad, porque después de Duvalier nadie duraba ahí. Siempre había un show, un lío, dos mandatos, no, el único fue René Preval, porque ni Aristide lo logró. Entonces fue el segundo presidente en la era democrática de su país, porque después de, o sea, Preval viene a ser presidente de Haití después de Jean Bertrand, del sacerdote. Fue primer ministro de Jean Bertrand. Y fue primer ministro de Jean Bertrand, gracias. Sí, claro que sí. Entonces nació el 17 de enero de 1943 en Puerto Príncipe. Como me anota la compañera, fue ministro, primer ministro en el 91 bajo la presidencia de Aristide. Fumaba mucho, eso sí, fumaba mucho. Acá al rato le veía yo un cigarrillo. Bueno, vámonos con las llamadas, pueblo dominicano, qué es lo que está pasando con esto, ¿eh? Pregunta la gente, ya ahora que dimos la primicia de los decretos, dice Eduardo Peña, y los que hicieron diabluras están sueltos y para su casa. Está refiriéndose a los cambios en el CEA. Entonces es necesario, hablando de diabluras, que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Caiga, ¿quién caiga? Venga, buenas tardes. Buenas. ¿Quién nos habla? Aló. ¿Quién nos habla? Aló. Bueno, llévate, lo que él no me oye. No me oye, si no me oye, ustedes tienen que bajar el volumen. Inmediatamente se le abre el teléfono, hable y no se apure. Saludos, buenas tardes, tal cosa. Vamos a hacerlo así, porque tenemos un problema como de interacción. Usted inmediatamente se le abre el teléfono, soy fulano de tal, hablo de talcito, y quiero decir esto, 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 pam, pam. Vamos a hacerlo así, ¿verdad, Ángelo? Saludos, buenas. Buenas. Seguimos con problemas, tenemos un problema de retorno con la gente, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Entonces César Pina Toribio también ha sido designado embajador en Argentina, ¿verdad alguien? En Argentina, porque César Pina Toribio se desempeñó en dos ocasiones, en varios periodos, más bien en varios periodos gubernamentales, como, primero como procurador, fue procurador, también consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y ahora entonces queda designado como, vamos a leer el decreto, ¿eh? Vamos a leerlo. Francisco Acaraballo, embajador, representante permanente de la República Dominicana, ante los siguientes organismos de la Organización de Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, bueno, hay demasiado organismo ahí, fresco me, ese hombre es representante en derechos humanos, en la OIT, en refugiados, en... Tantas, tantas cosas para un solo hombre, Dios mío, ¿eh? Envíese al Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, César Caraballo, Francisco Acaraballo, representante de República Dominicana, ante la OIT, la Organización Meteorológica Mundial, ante Naciones Unidas de Investigación sobre desarme, en fin, Dios mío, y César Pina Torillo, nuestro embajador en Argentina. Saludos, buenas, buenas tardes. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Se llama Fausto. Adelante, Fausto. Oye, Severino, tú y yo no conocemos desde aquí, desde el comedor Exibao, que es la que nomina. Victorino, Severino no, Victorino. Sí, sí, Victorino, Severino, sí. No, Severino no. La de Freyjez, la de Freyjez, tiene coyuntura política, aunque Danilo no está metido en eso. Claro que termina. Que ha hablado. Pero sí, en realidad, hay que darle un poquito de apoyo a la fiscal Benerite. Está bien. A lo que ella está haciendo. Está bien, jefe. Pero los jueces, cuando llegan a la mano de los jueces, saben que hay coyuntura. Está bien. Y no. Está bien. Miren, gracias, querido. Miren, señor de la policía, ley y orden, ¿verdad? Ley y orden. Miren ahí, ley y orden. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver la ley y orden. Miren, ley y orden. Ese es el lema de la policía. Ley y orden. Entonces, piruetas. Porque en la vía, en la vía pública, ¿verdad? Ahí están los cabos, los agentes, no sé qué. Esos son, ponte tú a hacerlo para que tú veas cómo, ¿verdad? Porque ellos tienen el mandato de evitar que tú hagas eso. Porque eso es un riesgo. Es un atentado contra tu vida. Pone en riesgo tu vida y la del otro. Bueno, qué elemento de seguridad tienes tú para salir con esta pirueta en plena vía pública, ¿verdad? Entonces, la ley, la constitución, los faculta a ellos para que si tú incurres en esa violación de la ley de tránsito, pues tú entonces seas llamado a capítulo. Ah, no, ellos son los primeros. Ellos son los primeros. Los primeros en poner el desorden en la policía nacional. Y con qué cara y con qué moral usted me viene a mí a quererme poner en cintura. Charlatán. Ojalá que el general ponga a estos dos bajo las rejas. Un abrazo dominicano. Nos vemos a las 11.